El hecho ocurrió el 10 de enero de 2016, cuando el oxisa Milagro Sioconda Pérez, quien estaba embarazada de siete meses, se disponía a regresar a su casa. Momentos en que unos desaprensivos le dispararon para robarle su celular, el cual posteriormente vendieron en tres mil pesos. A dos años de la tragedia, los familiares dicen que en los tribunales retrasan el proceso judicial. Ha habido táctica dilatoria, porque como nos explican a nosotros que un abogado que está aquí, que yo lo vi, ya a las 10 de la mañana cuando nos convocan, que no está. Entonces, ¿cómo se explicaría esto? Tenemos dos años y tres meses a esta fecha. Realmente en el tribunal siempre se busca una razón por cual posponer el caso. Hoy somos la audiencia número dos y van por la audiencia número doce. Familiares y amigos de Sioconda Pérez dicen que aún no se recuperan de la pérdida de quien ellos calificaban como una ciudadana ejemplar. Nos preparamos como familia, la preparamos a ella, para aportarle a la sociedad. Lo único que pedimos es que la sociedad también nos apoye, que la justicia se independice y que este caso no pase como muchos casos que hemos visto, que quedan impunes, que todavía no tienen respuesta. Mientras que familiares de los imputados indican que la Policía Nacional realizó una investigación parcializada del caso. La policía no está haciendo el trabajo que tiene que hacer realmente. No hay un cuerpo del delito, porque si usted también me dice a mí, no sabemos por qué la policía la involucra a él, porque todavía no ha encontrado un cuerpo del delito que lo involucre a él sobre él. La audiencia de juicio de fondo se lleva a cabo en el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo.